¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos hoy con un invitado muy especial, nunca ha venido al canal, que yo sepa, no, que yo sepa, no, de hecho traigo muy poca gente a mi canal, solo gente especial, y en este caso estamos con el Tito Navaja Uh, el Tito, el Tito Navaja, ¿cómo estás tío? Pues aquí estamos, ¿tú qué tal? Muy bien tío, encantado de estar aquí, me ha hecho mucha ilusión que me invites a tu canal tío, porque ya te digo, son contadas las personas que vienen aquí tío, y me siento, me siento importante tío, me siento especial tío, me gusta, me gusta De momento han venido Álvaro, ha venido Antrax y has venido tú, o sea que ya está, hasta ahí Ya ve chaval, estoy ahí en la tríada Esta es ahí en la tríada, esta es ahí en la tríada potente, bueno, comentaros, vale, el canal de Navaja lo tenéis aquí arriba, en una tarjerita que os dejo, y en la descripción también por si queréis ir a darle mucho amor Que además seguro que así consigue llegar a los 100.000 suscriptores, que se los merecen, esa plaquita buena, que a mí aún no me ha llegado Estás en las antípodas tío, es normal No, 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 no me han pedido ni siquiera la dirección para mandármela, o sea que... No, a ti les que te guarden la de un millón directamente y ya está tío, que no quieres minucias tío De aquí al millón aún queda bastante Pero comentaros, vale, que hoy vamos a hacer algo especial En primer lugar vamos a jugar una partida, bueno, yo la voy a jugar Pero Navaja la va a comentar con un freestyle, vale, que el canal de Navaja es de freestyle, no sé si conocéis las batallas de callos de la Red Bull Cualquiera que me siga en mi canal y haya visto desde mis inicios sabe que yo soy un fan Y por eso conocí a Navaja antes de que empezase con su canal de YouTube Y lo cierto es que es un crack de las batallas de callos, ¿o no Navaja? Bueno, soy una vieja gloria ya, soy un, no sé, Fernando Hierro de esto Entonces vamos a intentar jugar una partida, vale, él va a hacer un freestyle mientras la juego Algo distinto a lo que habéis visto siempre en el canal Y luego vamos a intentar, por lo menos intentar, hacer una batalla de gallos él contra mí Pero claro, yo no tengo ni idea, yo no tengo ni idea Y Navaja es una máquina, o sea que me va a romper un poquito el orto así entre nosotros Que va, hombre, que va, si esto es atreverse, una vez que te atreves, tío, lo demás lo tienes todo hecho ya No, no, si yo me atrevo, a ver, os anticipo una cosa Reiros lo que queráis porque no va a rimar ni una, pero yo lo voy a intentar Eso es lo importante, que la gente se lo pase bien y ya está, tío Ahí estamos Entonces, voy a dar la partida, ¿te parece? Dale, cuando quieras Venga, voy a jugar con este mazo, ¿vale, gente? Es un mazo así mío, ya se ve, o sea, con estas tres cartas se ve que es mío Montapuerco mosquetera de toda la vida Voy para allá Venga, dame algo bonito Venga, voy a soltar la basecita Ya Yo Expectamos a Wizak ¿Contra quién le tocará? Contra The Tater De leyendas a E Ey, te toca contra The Tater Espero que cojas ese esbirro y se lo afeites Que le deleites enseñándole cómo se juega Estoy poniéndole trampas y serán nuevas Te tira un mago eléctrico y lo tiene al tres Revientale la cara con un puñetazo del estrés Ese montapuercos va directo pa' la torre Pero te ha puesto un caballero que siempre es un buen hombre Tiene un bigote, un mostacho como si fuera Asterix Yo soy navaja, soy del Hércules, no del Betis Puedo seguir rapeando, cuidado con ese mini feca Esta rima va completa Te dice vaya, porque cree que te ha pillado Lo que nos esperaba es que tuvieras el tornado Le has dejado acojonado Y te pone las manos del rey para arriba como que está cansado Ey, la verdad, no he entendido ese cementerio Le has tirado un tronco con muy bien criterio Te quiere ganar pero no tendrá remedio Porque vas a tener que empezar a ponerte serio Tírale el combo con el montapuercos Sabes que yo rapeo y al tío lo desconcierto Te quedan dos minutos para aplastarle Desfigurarle, que no le conozcan ni sus padres No van a poder competir contra ti Vamos with that, demuestrales el frenesí Has puesto un horno, está muy bien colocado El tío tira rayos y no los ha electrocutado Mira, se ha comido una magdalena Es un mago eléctrico, parece Goku Pero me da pena Tiene todos los pelos de punta Y seguro que tiene las cejas Pues muy juntas Yo estoy rapeando así, te tiro el free ¿Qué me estás contando? No puedes ganarme aquí, podemos aquí Ser los amos del corral Y ese megasbirro se ha quedado muy mal Te pone valla, pero ese ya no tiene vida Va a ser mejor que busque una salida Te tira un minero y lo has reventado Con ese horno certero Joder, lo has dejado helado Hey, así te va para adelante El golem de hielo Que va a llegar a su torre Y hacerle ver el cielo El tío es nivel 11 No sabe atacar No sabe que va a tener que fracasar Intenta atacarte de nuevo Electrificando Pero tú pones el hielo Y le estás arrimando Se la estás armando Le estás reventando Aunque use gerundios En esto tengo el mando Estoy improvisando Con Wizak Haciéndolo perfecto Este tío es un puto crack Esa bola de fuego Pues ha sido perfecta Este tío parece que ha salido De una secta No veas como le va a reventar Te dice wow Pero no sabe que no va a ganar Porque ahora viene el contraataque Va a ser como si en la cara Le dan un buca Mejor no lo digo Porque suena muy raro Y muy feo Amigo Suelto rimas con descaro Te quedan 30 segundos Que quitas mil de vida El tío está ya buscando una salida No sabe como va a llegar la movida Se acaba de terminar Y no está perdida Ese mini que venga para su partida Con ese tornado la tiene jodida Te dice buena partida Está vendiendo la piel del oso Antes de cazarlo Mira A ver No se puede defender eso Pero igualmente esta partida Ha sido un duro hueso Así es como ha acabado Buena partida Que te dice el tío claro Se ha quedado su torre a 1050 Esas oportunidades a mi me revientan Yo Que paliza que me he llevado loco O sea tío Es que ha jugado bien el tío El mini peca ese Yo estaba más pendiente de escucharte a ti Que de jugar tío Vaya paliza que me ha llevado tío Vaya paliza que me he llevado El mini peca se te ha hecho la vida imposible tío De primera es que ya me tiró la torre tío Yo creo que a la larga le remontaba Pero es que esa primera ya Es que me tiró Me dejó la torre en 300 tío Sí sí Condiciona mucho Ya un mini peca que llega a torre Ya condiciona la partida entera tío Sí tío sí No esperaba yo caballero Mini peca Minero Sí juego de pena No hay excusas No hay excusas Tío un paquete Pero como este vídeo no es de estrategia Pues no importa Ese es Bueno pues ahora Después de esa pedazo de partida Rapeando que habéis visto a Navaja Y yo manqueando Vale Ha sido un combo brutal Pues toca Una batalla de gallos No os prometo que vaya a salir Nada del otro mundo No sé cómo va a salir Navaja ya te he enviado Batallita Así que en cuanto lo aceptes Le damos Vale pues vamos para allá tío Ahí estamos Yo Bueno bueno A ver Wizak A ver Wizak Yo Tarda un poquito en entrar Pero no hay problema Hay que ver esta tropa Como este buena Hay que ver Como te envenena Quieres ganarme rapeando Mejor entrena Bueno venga Puedo hablar de Wizak Si no me ganas en el Clash Royale Al menos hazlo en el rap A ver si con eso eres capaz Porque esto va a ser la guerra No pienso firmar la paz Bien Estamos aquí contra el Navaja Se cree que me va a dar una paliza Pero ya veréis como después de esto se raja Vais a ver Lo vamos a intentar No os prometo nada Pero le voy a intentar machacar Dice que me va a intentar machacar Pero si no sabes ni de donde te van a llegar Te van a venir por todos los lados Te van a venir por todos los lados Por todos los ámbitos Voy a ganarte la partida Tengo un palpito Él tiene un palpito de que me va a ganar Pero lo cierto es que ese montapuerco Como me lo tiene otra vez Me va a volver a reventar Ya os lo digo Yo lo voy a intentar Estoy rapeando por primera vez en mi vida Y no sé cómo va a quedar La verdad Me estás sorprendiendo Estás rimando bien Y yo aquí traigo rimas Para entretener a quien Me has tirado un tronco Y me has aplastado a esa princesa Con la mirada bonita Que a todos embeleza Madre mía Cómo se lo marca el Tito Navaja Voy a intentar llegar a la torre Pero me congela Y no sé qué pasa Venga va Tengo que ganar esta partida He perdido la anterior Pero eso no puede volver a pasar en mi vida Bien Yo Yo Dice Dice que no puede volver a pasar en su vida Pero igual pasa ahora mismo Y eso será una movida Hay que ver Cómo puedo acabar con tu vida No sé si de esto Será tu única salida No me lo creo El montapuerco ha llegado Me está reventando la torre Y no sé cómo voy a parar Pero por suerte tengo el tornado Voy a intentar meter un push Llegar a la torre Y ver lo que hago Pero tengo que ganar esta batalla Porque a Navaja lo tengo que reventar Dice que me tiene que reventar No estás tanto mal Para ser tu primera vez en rapear En realidad me mola Cómo lo haces Wizak Aunque no sé diferenciarte Pareces Matías Prats Y muy buena Pero me llevo ese montapuerco Lo cierto es que estoy intentando contestar Y no debería Porque me pierdo Pero bueno Estamos en los últimos momentos de la batalla Voy a intentar ganar Para darle una paliza a esta Navaja Para darle una paliza A esta Navaja Pero como te dijeron Tendrás que pedir la paja No podrás competir contra mí Así que te relajas Porque yo estoy rapeando Y tú pareces Tartaja No puedo seguir el ritmo de este chaval Lo cierto es que aunque no me guste Me va a reventar Yo lo he intentado Gente Esto no ha salido Pero bueno Darle mi enhorabuena a Navaja Porque lo cierto es que me ha reventado Yo lo he intentado Tío Yo lo he intentado Pero ¿Qué va? Escucha ¿Qué va? Sinceramente Te lo digo de corazón Me ha sorprendido mucho Tu rapeo Tío Que va tío Como mucho La primera parte Tío Pero luego Que no tío Que escucha Que estabas rimando Y tal Que no es fácil Y estabas rimando guay No se me ha sorprendido No me lo esperaba así Se me ha ido Pero a ver Yo al principio intentaba Pero luego ya entre la partida O sea la partida no he jugado directamente No no Es lo que te digo Es muy difícil Concentrarte en las dos cosas a la vez Y más si no estás acostumbrado Tío Tiene mucho mérito Vale Ya os lo dije Que tenéis el canal de Navaja En la descripción Pero es que tiene mucho mérito Lo que hace él Porque todo esto que nosotros hemos hecho Él lo hace en sus partidas Mientras juega Vale Él hace freestyle Mientras juega Y consigue hacer un freestyle Increíble Y aparte ganar O sea ya estáis viendo La práctica que tiene Él rima tranquilamente Le sale solo Y yo ahí comiéndome la cabeza Mientras jugaba Que me iba a explotar Y creo que bueno Conseguir reominar Tres o cuatro rimas Diría yo No no pero Muy guay Muy guay tío Me ha gustado mucho tío Porque si practicas con esto tío Podrás hacerlo pero tranquilamente Bueno pues os propongo una cosa Chicos si queréis Segunda parte Vale Tanto en el canal de Navaja Como en el mío Pues simplemente dejar un like Dejarlo en los comentarios Y Navaja Yo estoy seguro de que Él quiere volver a venir ¿No? Si 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 Yo estoy encantado Estoy encantado de volver a venir tío Porque me flipa tu canal El contenido que tienes Y ya te digo A mí es Un honor estar aquí tío Pues muchas gracias Ya sabéis Podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y compartir este vídeo Gracias otra vez a Navaja Por venir Y nos vemos En el siguiente vídeo Puede que no salva nada La primera Y que me trabe Todas las rimas Si es que rimo algo Vale Dito 3, 2, 1 Y le doy Vale ¿Le das cuando dices el 1 O 1 vas a decir ya algo? Es No Es 3, 2, 1 Y le das Vale Pero dices tú 3, 2, 1 Lo digo yo Tú Venga 3, 2, 1 Y le das Gracias por ver el video.